Música Estamos en Finca Bavieca, en el norte de Maldonado, en el corazón de la cuenca olivícola más grande del Uruguay, que es acá en la región sureste del país, con muchas pendientes, suelos pedregosos, en los cuales drena muy bien el agua, cosas que al olivo le gusta mucho, mucho viento del mar, que también seca cuando hay humedad, así que es una región ideal para plantar olivos. Nosotros acá estamos dentro de lo que se llama la Ruta del Olivo, recibimos visitas por reserva previa, o sea, no hay nadie acá todo el tiempo esperando, pero sí, con reserva sí. Y bueno, visitamos el olivar, la almazara, como vimos con ustedes, y después venimos a la tapera, y ahí les explicamos cómo se cata el aceite de oliva, y les damos a catar algunos de los aceites. Esa es la visita y disfrutad de este paisaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!